Gracias a su diversidad lingüística, México ocupa el tercer lugar en América Latina. Las 64 lenguas que posee el país están en riesgo de desaparecer debido a la desigualdad educativa y política que existe. Desde hace 17 años, el Día Internacional de la Lengua Materna tiene como objetivo promover el acceso a la educación multilingüe y la equidad para las poblaciones que hablan lenguas indígenas o minoritarias. En 2017, la UNESCO celebra este día bajo el lema Hacia Futuros Sostenibles a través de la educación multilingüe, para recordar que los niños y niñas tienen derecho a recibir educación en su lengua natal u otros idiomas para preservar su cultura y tradiciones, además de facilitar su participación, acción en la sociedad y el acceso a nuevos conocimientos y expresiones culturales. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.